¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo canal y este video me... no sé, va a ser súper improvisado, es un montón de cosas les voy a hacer un haul porque yo dije así como que ¡Qué lindas las cuchas que me apoyaron en este canal! ¡El otro canal ya sirve! Así que me puse a pensar, ¿qué es lo que más les gusta a mis cuchas ver? Y son los videos de haul y ¿por qué no traerle un haul súper acumulado que he tenido desde hace mucho tiempo? Se los quería mostrar y todo, así que será regalos de cumpleaños más haul Y va a ser súper desordenado, lo siento, es súper improvisado Si tú me enviaste un regalo y no sale, discúlpame, está súper improvisado Hay cosas que tengo súper guardadas y no sé, ¿dónde están? Súper, 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 súper Lo primero que... Ok, esto está demasiado sin nada Ok, vamos a empezar con esta bolsa Esta es una bolsa de una tienda que tiene una amiga de la familia en Hillbrook Park Hillbrook Park Hillbrook Park Ay, no sé cómo decir Pero se llama Star of India Y ella vende maquillaje caro, así maquillaje de marca Y ella me envió un pocotón de cosas Pero primero miren lo que saqué dentro de esta bolsa Esta es una libreta que dice Alcatraz y me la regaló mi mamá y mi madrina Que fueron a San Francisco y me trajeron esta hermosa libreta A mí me encantan las libretas Otra cosa que hay dentro de esta tarjeta es una carta muy hermosa de Liza Y es así, es de cumpleaños y está muy linda Y lo mejor es que escribió cosas muy lindas Y eso me gustó porque uno abre el sobro y va sacando la carta y lee, lee, lee Y dice, wow, qué fino Y... ¿A dónde están las Liza? Y me mandó su tarjeta de repostería Aquí se las pongo Y la otra persona que me dio un regalo es Nana de Makeup by Nana Aquí también le pongo, me mandaron sus tarjetas Siguiente Tengo que ir súper rápido porque... Imagínense ustedes Esto me lo dio Liza de cumpleaños Y es una pulsera súper hermosa de bronce Y se hace así y se pone en el brazo Súper linda Esta me encantó También me envió para hacer conjunto este hermoso anillo en el mismo color Y está súper hermoso Vamos a ver si terminamos con lo de Liza Oh, me mandó estos Bueno, esto es el regalo de Sephora Me mandó este esmalte de Balmy en el 199 Que se llama Fresa Fabulosa Y es este color así Está súper lindo Ahora que tengo las uñas bonitas me puedo poner este tipo de colores así Que están bonitos Y también me mandó este verde que nunca lo había visto en la colección de Balmy Disculpen Este verde que nunca lo había visto en la colección de Balmy Es como un verde Frosty Y es el 176 verde cítrico Y es así Es hermosísimo, está hermoso Vamos a sacar esta bolsita de acá En esta bolsita hay varias cosas Por ejemplo, aquí está uno de los zarcillos que me envió Liza Son súper hermosos A mí me gusta usar este tipo de zarcillos para ir a la playa Y tengo un tres de baño que le va perfecto Y hoy tengo así como ganas Este fin de semana tengo muchas ganas de ir a la piscina a relajarme Así que creo que me voy a poner tres años para ponerme estos zarcillos Mi madrina me compró este hermoso collar en Venezuela Que es el mapa de Venezuela con cristalitos Y me encanta el amarre Está súper lindo Y es de esta marca que se llama Ana María Caballo AMC Está súper lindo Vamos a ver que me quedan por esta bolsita De empezar con eso Liza también me regaló estos pañitos absorvedores de grasa Que me encanta usarlos Houston es muy húmedo Así que créeme que así no seas oeo Mira como tengo la cara Y solo salí un ratito a la universidad Y es como de clean and clear Pero como china Están súper Esto es súper útil Aquí el saludo de zarcillo no le he perdido También Liza me mandó este dueto de Balmy Que es el colección a strumelia Champaña y tabaco Y son estos dos colores Este marrones Estos dos colores marrones Y son marrones como con brillitos Y le pegó una calcomanía de lo más uchi Aquí Está demasiado cruchi Y por último De los regalos de Liza No, por último no Porque me regaló un imán que está en mi nevera Que es una Como una zanaboria O una zanaboria no Una de leche o un celery Y por último me regaló este anillo Que está súper fabuloso Me lo voy a dejar puesto Para que salga siempre en el video La muchacha esta de esta tienda Que yo les Que yo les dije Star of India En Hilbertrag Si estás en Hilbertrag Ve y pásate esta tienda Súper chévere Este me mandó Este labial Que es de esta marca Que se llama Clarins Y es así Y es este color así como todo bronce Es como un rojizo Abranzado Digamos así Me gusta mucho También me envió De esta marca Que yo nunca sé Cómo se pronuncia Ives Saint Saint Laurent Ya van a saber cuál es Cuando vean el logo Este aquí Está aquí Me envió un lip gloss De estos que son así En tono Fuchsia Miren que lindo se ve Y dura full Este luce yo en Las Vegas Y si ven mis videoblogs Yo sé que esos videoblogs Están muy atrasados También el link está acá abajo Este Ven los videoblogs Sabrán Cómo me lucía ¿Dónde está? Ya van Me mandó esta base Dior Skin En este tono Que es el tono ¿Cuál es el tono? El 022 Y es un New Y es una base Que promete dar como brillo A la piel Y que es uno De los maquillajes Que tiene menos Que es menos pesado En la piel Y pareciera que no estuviera Usando nada Y mire con su pompita Me gustó mucho el empaque Es muy elegante De verdad No sé Puedo hacer una primera impresión Para ver qué tal me da Con esta base Ya que es una base Súper costosa Y así podemos compararla Con otras bases De drugstore Me envió también Este lipstick De Dior Me encantan Los empaques De los lipstick De Dior Este es el segundo Que ella me regala Y es así Y se abre Es esto Y sale esto Y es este color Así como Rosa viejo Este me gusta mucho Para otoño Y marca así Los lipstick De Dior Se caracterizan Porque no son Así como Súper pigmentados Sino que Tú los puedes Como construir Puedes ir de un Acabado muy natural A un acabado muy Boom Súper pigmentado Y me envió Esta Ella lo que tiene Es como una tienda Y lo que es de muestra Que le sobra No es que esté malo Ni nada Pero me lo manda a mí Esto es lo que se pone En los stand de muestra Y me envió Este quinteto De sombras De Dior Creo que es El número Dos Pero no estoy segura Pero es así Como colores Neutralitos Y él sigue En sus tuchitos Plásticos Bueno no viene así Si tú lo compras Menos que viene En tu cajita Pero menos así Otra cosa Que me envió Fue este lip gloss De Dior Que es mi favorito De todas las cosas Que me envió Y se llama Beige Songe Y es así Es como decirte En la misma presentación Del lipstick Pero lo abres así Y sale Una brochita Y Pinta súper bella Súper nude Es mi favorito Amo este lip gloss De verdad Me encanta Y también me envió Este lip gloss De Chanel Que es Demasiado Cute Este Aquí está La cajita Se llama Surprise Y es Súper Glitter Es como Un lip gloss Tornazol Me gusta mucho Lo único que Los glosses Chanel Son como Súper pegostosos Y súper espesos Así que sé lo que no me gusta Pero me gusta mucho El empaque Está bien bonito Súper elegante Las últimas dos cosas Que me envió Fue Este desmaquillante Bifásico De Lacombe Es una muestra No lo he probado Ni nada Como para decirle Qué tal me pareció Pero me gustan mucho Los maquillajes bifásicos Y lo otro Fue una muestrica De una Máscara De Lacombe También Y el cepillo Es así Súper extraño A ver que se ven Así como Es súper extraño Es como plano Y esta Se llama Noor Midnight No sé El color No sé cómo se llama Esta máscara Pero Esto es lo que vino En Sephora Me regalaron Un lipstick Un mini lipstick De Make Up For Ever Pero lo que más me gustó Fue la máscara Que regalaron Miren ese cepillo Hermoso De verdad A las pestañas De encanto Me gustó mucho Esta máscara Se llama Make Up For Ever Smoky Estravagant Y Está chévere Nunca había probado Ninguna máscara De Make Up For Ever Y está súper buena Sí Ya terminamos Por esa bolsa En Sephora Yo me compré Esta paleta Que es la edición Especial De este año De Navidad Y viene Con Esta Carterita Que yo No la pienso Usar Como para guardar Maquillaje Ni nada Sino la voy a usar Como cartera Cartera Porque está Bien buena Está de una calidad Muy buena Parece Marca y todo No parece Esas carteras Que te venden Los clutch Pero esta Es como Más cifrina Porque tiene aquí Tufel Y venía en esta caja Así súper hermosa Y esta es la paleta Como tal Este Ya la usé En un look De María Francia Antes de hacerme El Maquillaje Todo loco Ese Y son Estos colores De aquí Son Yo la La primera vez Que la ves Dices Wow Es súper parecida La otra Pero una vez Que las ves Una con la otra No son lo mismo Y traen Estos dos coloretes Este iluminador Y este bronce Y un set de brochas Aquí Está mucho más bonita Es mucho más gruesa Y grande Que la anterior Y me parece Magnífica Me encantó Me cautivó También venía con Que se debe estar aquí Otra más Better Than Sets Mascara Otra más Que no es tan buena Por cierto Mi madrina Me compró La Buy Free Palette De Urban Decay Y es así Y por qué Decidí comprar Esta Nunca me habían llamado Atención Las otras Vice Palettes Pero esta Me encantó Venía con su Brochita acá Pero ya yo la quité Y estos son los colores Que traen Me cautivaron Porque son colores Que son vibrantes Pero también hay colores Que puedes usar Todos los días Entonces yo Creo que es la paleta Que tenía colores Que yo no tenía En mi colección Y no sé Me encantó De verdad Y de hecho Ahorita en noviembre Viene un look Con esta paleta Y si quieren un review En Wall Street Sacaron una colección De villanas Con personajes buenos Digamos así Que feo sonó eso Y en esa colección Yo agarré Varias cosas Lo primero que agarré Fueron estos Lip gloss Que son 4 por 4 dólares Y los colores De verdad Que están hermosos Se los voy a hacer Un swatch Yo tengo la foto Del paquete En Instagram La verdad Que Y huelen divinos Les voy a decir Huelen demasiado Rico Y mi favorito Por supuesto Es el rojo El rojo El más bonito Ya lo van a ver Y pinta Muy bonito Muy bonito De verdad Que pintan Todos estos Lip gloss A ver Puse rosado Bichito Estos son los swatch A ver Voy a poner todo esto Ya se volvió un desastre Este La paleta que compré Fue esta Y esta es la presentación Esta costaba unos 10 dólares Como todas Y es Así Trae Déjame quitarle Plástica Porque la luz Se refleja Trae Sombras para un look De día Con su lip gloss Y traen para un look De noche O malvado Con su lip gloss Y un pencil Aquí El espejo Es una rosa Y si abres aquí Tienes para hacer Los dos looks El de Maléfica Y el de Aurora Me parece que Está mucho más bonita Que las que han sacado Previamente Y también está mucho Más pigmentada Y de Halloween Halloween Digamos así Sacaron estas Sacaron tres Yo solo me agarré Esta que se llama Wicked Porque uno No confío mucho En los beauty books De Elf Y dos Era como que Tengo demasiados Este ya lo usé Le hice un maquillaje Para Halloween Usando esta paleta Y trae unas pestañas Postizas Un lip gloss Que es bien No usable Es totalmente Negro Este delineador Y una brochita De verdad que los colores Están súper bien pigmentados Ya lo verán en el look Pero de todas maneras Les hago swatch De tres Uno, dos, tres Ahí los tienen Están súper bien pigmentados Miren esto De verdad que me gustó Mucho la pigmentación Quedé bien complacida Con estas dos paletas Porque normalmente Elf La medio cala En este tipo de paletas Y después compré Accesorios Y No tengo ninguna De las cosas Que me regaló Liana Tengo El angelito Está allá Y tengo unos Arcillos Que puse en Instagram Oh, sí Te tengo algo Aquí están Y aquí están Los Unos gatitos Que ella me hizo Y me gustó El detalle Porque uno Tengo un gato Y dos Soy Ya puedo decirlo Soy veterinaria No Asistente veterinaria Y ahora voy a hacer Técnico veterinario Que es para lo que Estoy estudiando ahorita Son estos Que están aquí Están hermosos Están súper súper hermosos Y me hizo unos perritos Que le guimé un huesito Que esos sí están en Instagram En el renacimiento Volví En el renacimiento Este Compré Estos adornos Para el cabello Este es un bichito Que te pones así Y te guinda así Con tu pelo enrollado Tiene que verlo puesto Puedo poner una foto En Instagram Si quieren Y me compré Esta hebilla Que se pone En las liguitas De cabello Que es una calavera Y le guindan cristalitos Están súper bien hechos Y son de La marca Hair Twisters Y los puedes encontrar Por hairtwistery.com Si te gustan Todo está hecho a mano Y te lo vayan así Con tu bolsito Y todo Súper lindo Y compré Muchos accesorios Lo primero que compré Fue Mis arcillos Que me voy a poner Con mi vestido de grabación Les mostraría Mi vestido de grabación Pero quiero que sea sorpresa Pero no les puedo adelantar De qué colores Con esto Estos van a ser Los arcillos Que voy a usar En mi grabación Y me parecen Súper elegantes Y súper lindos También me compré Este collar Con una piedrita En turquesa Y viene con sus arcillos Y ya se los muestro Con estos arcillos De aquí Me compré Un collar Con un gatito En cristal Ya lo van a ver Porque me gusta mucho Ponemos este tipo de collares Con los uniformes Y creo que este es perfecto Porque es un Uy yo voy a estar al revés Es un gato Es un gato Gatito Gato No sé Me enfoqué mucho En los accesorios Que compré Últimamente En animales No sé por qué También me compré Un bunny Como mi mama Y me compré Estos arcillos En color menta Que me gustaron mucho Mi madre Ni que Ay soy de vieja Y yo Pero me gusta Me gustan mucho Los arcillos Que son así De vieja Y me compré Estos Que me imagino Que ella diría Es de época Victoriana Que son estos Que están aquí Y me compré No me dejes Perdiar Ah no No perdí Aquí está Me compré Esta anilla Que es súper Extraño Pero me gusta Como se ve Me gusta Como se ve Súper lindo Y es de elástico Así que Le queda Todo tipo De dedos Y me compré Esta pulsera Que va mucho Conmigo Porque Las que bien me conocen Saben que me encanta Lo náutico Y esta Dice algo Que es una frase Que yo siempre diría Que dice I'm the captain Of my soul O sea que como que yo Mando en mi alma Y él hizo esto Y el cierre Es una ancla Que yo amo las ancla No sé si está bien Ahí está Amo las ancla Y esta pulsera Es súper buena Es súper buena calidad Y es súper linda Y pues se ve Y tiene un timoncito Aquí No sé Me gustó muchísimo Cómo se ve Y por último Un anillito De una patica De perrito Por la misma Razón De que amo Los accesorios Con animales Ahora No siempre me gustaron Porque tengo Muchos accesorios De esos Pero como que Últimamente Le puedo dar Más utilidad Y ahora Compré estos Lipglas Que son los Lip Paint De Ella Girls Que se llaman Glaze Y no les voy a Hacer swatches Ahorita Uno Porque son Muchísimos Y después Porque Y lo otro Es porque Les viene Un review De estos Lip Lip Paint Porque no son Lip Glosses Son Lip Paint Porque son súper Hyper 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 Highly Pigmented Como dicen aquí Los nombres Son Totalmente In Leibles Miren Les voy a mostrar Uno Para que ustedes Por lo menos Vean pero les voy a mostrar los colores este, compré este como rosa viejo compré este anaranjado o rojo, si este es rojo este es como rojo anaranjado color coral, este que si es naranja, naranja Halloween este que es otro rosadito super clarito, y les voy a decir algo como se ve en el paquete es como son este que es un morado vinotinto super dark después está este morado que es uno de mis favoritos que es dark, pero no es tan dark dark este magenta también bonito este rojo, rojo, ustedes saben como yo amo los rojos, los adoro es este que está aquí después compré este nude y este rosado que es hermoso y a la review los voy a comparar, pero estoy casi segura que se parecen muchísimo a los melted de Too Faced me costó, me costó ahora digo que este rosadito Barbie que está super lindo, aquí en la cámara se ve morado por algún tipo de razón, y esto que es morado se ve rosado la cámara cambia los colores pero este es rosa Barbie este otro nude, pero este es más carne, más tirando a carne, más tirando a marrón digamos así y por último el más famoso y uno de mis favoritos aunque me queda super extraño este morado morado Barbie morado Teresa porque acuérdense que la bebé era ratada y Teresa era era como morado y bueno Kuchi, muchísimas gracias este joyo no lo iba a hacer tenía las cosas separadas para demostrarlo el cumpleaños pero este de demás no iba a mostrarle mucho las compras porque estos videos son como que llevamos por 22 minutos suelen ser súper súper largos pero se lo merecen ustedes porque siempre han sido súper fieles a mí las que llegaron a este canal así que se merecen un video que les gusta mucho ver así que se los traigo muchas gracias Kuchi por haberme apoyado en esos tres días les cuento por si acaso no sabían más o menos que había pasado no podía subir videos en mi computadora ni editarlos ni nada y lo descubrí hace tres días posiblemente tenía muchísimos más así que quiero darle la grasa a Mari Carmen que se metió en mi canal y me ayudó full 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 a arreglarlo y puede ser gracias a ella que hizo eso ayer hoy recobré mi canal quiero darle gracias a mi network SueIn porque ellos se pusieron en contacto con con YouTube y YouTube le dijo no tenemos un virus esto es lo que está pasando ya lo estamos solucionando en breve ella podrá volver a gestionar su canal y quiero darle gracias a mis amigas Sinaí y Carla porque me apoyaron mucho de la parte emocional diciéndome todo va a estar bien todo se va a solucionar